Mario regaña a Adrián Marcelo por el fuerte posicionamiento que tuvo ayer contra Adrián y es que el día de hoy Adrián le preguntó a Mario que si Arat se había molestado mucho por el posicionamiento y Mario le respondió que obviamente sí que lo que él había dicho había sido un recurso muy bajo y le dijo que sus posicionamientos no deberían basarse en cosas de afuera sino que buscar las cosas que han sucedido adentro de la casa para plantear su posicionamiento pues no está bien que esté utilizando cosas personales que pueden llegar ya a lastimar a las personas pero Adrián Marcelo le respondió a Mario que él lo hacía porque estaba molesto porque el público no los está favoreciendo y porque ya van varios integrantes que pierden y que esta es su manera de jugar en cuanto nos han sacado cuatro seguidos que quiere que vaya y le dé una bendición la verdad es que no tengo tantos puntos que me duelan wey ni tengo ni uno que no puedo tener hijos bueno ¿qué va a hacer? ese es mi punto de vista yo soy feliz con mi esposa compadre eres un desgraciado cílico hijo de tu reto sincha madre eso es lo que eres pero es que el Mario va a diferenciar de ti compadre tú estás toda la semana estás a tu mamá y no estás provocando a nadie ese cabroncito lo que hace es ser un lobo disfrazado de oveja va y tira unas que te canta una cancioncita que este wey dale dale a ricardo va y pica wey y cuando pues el peor es que yo también agarro de broma ya nos hace falta un niño bueno tú ya ganaste un liderazgo wey en el pincharco me acuerdo si está bien pues la inmunidad compare la inmunidad de la suite wey independiente mi inmunidad mira en rollito y por el culo wey que estaba más encabado el potro que tu wey ya nos dimos cuenta y el potro no quiso hablar wey ya te diste cuenta te dije porque eso ya no es una parte para el programa es para nosotros te lo dije wey te lo dije y ya ayer concluimos en que fue que tuvimos la culpa wey tuvieron la culpa o que os puedo complotear wey el no hubiera el aquí estaría wey a la mejor pues si pues si pero si fue este a el creo que le terminó imputando mucho que hicimos es que tiraba tiraba sus barbies muy seguido cabrón se peleaba con la jefa no le gustaba el juego se se retiraba le decía no tienes tus barbies pero justo eh esa si no es queja wey no 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 lo ha jugado no 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 pues digo independiente se ha jugado vaya la gente no es tonta wey la gente compra que ustedes son un equipo yo les decía a estos cabrones ayer lo que pasa es que hay un un liderazgo tuyo muy marcado wey y pueden bajar la señal acá somos weyes que si nos queremos un chingo pero que tenemos también una una ideología cada quien totalmente diferente entonces no no se baja tan fácil y choca claro claro sí porque hay una no es que nos respetamos mucho wey y las cosas que me dice el wey las tomo mucho en cuenta pero tal vez yo tengo mi forma de ser y viceversa claro allá por ejemplo pues lo que le pueda decir a brigitte pues tal vez brigitte silva sabes que si lo voy a comprar al 100 no por otra cosa más que por respeto los tíos somos los tíos son como un matrimonio un matrimonio homo con tres hijas andale andale y eso si wey si mira wey son una familia si 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 los festejos y esos y platosas y cotorras ellas tres son amigas wey se ponen las chicas superponedoras hacen personajes contra eso wey que puedes hacer compadre nada y ustedes son individuales que está cabrón más en el tema si hacemos gym juntos wey somos muy queremos estar más en el tema de estrategia tas tas pero no no se nos da ni ni queremos tampoco no es lo nuestro wey hacer también competir bajo esa es como si me trabisto hoy en la noche y les quiero competir a tía rita y me pongan wey si 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 no es lo nuestro si exacto nosotros por eso ayer yo también los domingos yo saco mis cartas no lo hago por eso wey no es tanto por arado es por mi wey creo que a eso me trajeron también pues es que si pues si porque de repente estamos muy tranquilitos y se avientan escenas que dices no mames ahí viene la discordia si wey esa es la complicación yo creo que también esperan un poquito de esto si 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 fue una semana muy armoniosa como para muy rico muy tranquilo y de repente pum cabrón el sábado no hubo dinámica no 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 les decía yo creo que a Fiesty le gusta un poquito la discordia creo que creo que jala más es que vuelvo a lo mismo vivimos en una era de Geizzi